Una vez, en los rincones más profundos de internet, surgió un misterioso archivo de vídeo. Estaba etiquetado como episodio perdido de los verdes de la gran ciudad. Picada la curiosidad, lo descargué, sin darme cuenta de la oscuridad que me esperaba. El vídeo comenzó de manera bastante inocente, con el tema familiar sonando. Pero cuando comenzó el episodio, algo se sintió mal. La animación era tosca, como si hubiera sido creada por una mente perturbada. Los rostros de los personajes se contrajeron en expresiones grotescas y sus movimientos eran entrecortados e inquietantes. Al principio la trama parecía normal. La familia Green se dedicaba a sus travesuras diarias en la gran ciudad. Pero pronto las cosas tomaron un giro siniestro. Los personajes comenzaron a actuar fuera de lugar, volviéndose violentos y crueles. Cricket, el adorable alborotador, se convirtió en una figura amenazadora, aterrorizando a su familia y a toda la ciudad. A medida que avanzaba el episodio, la calidad de la animación se deterioró aún más. Los colores se distorsionaron y la banda sonora se convirtió en una cacofonía disonante. El diálogo estuvo lleno de esperuznantes susurros y voces distorsionadas. Era como si el episodio mismo estuviera poseído por algo malévolo. No podía apartar los ojos de la pantalla, a pesar de que sentía una creciente sensación de temor. El episodio alcanzó su clímax cuando Cricket, ahora una versión de pesadilla de sí mismo, se enfrentó directamente a la audiencia. Sus ojos eran vacíos y hablaba con una voz gutural y de otro mundo. La pantalla se puso negra y el vídeo terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora con incredulidad. ¿Qué acababa de presenciar? Intenté encontrar información sobre el episodio perdido, pero no había ningún registro de que existiera. Era como si el vídeo nunca hubiera sido parte del espectáculo. Pero las imágenes y los sonidos atormentaban mis sueños y no podía evitar la sensación de que me había topado con algo siniestro, algo que nunca debía ser visto. Hasta el día de hoy, no puedo explicar el origen de ese vídeo o lo que realmente sucedió en ese episodio perdido de Big City Grants. Pero no puedo evitar preguntarme si fue un vistazo a un lado más oscuro y oculto del programa, un lado que debía permanecer enterrado para siempre en las profundidades de Internet.